¿Qué tal? Si estás buscando desayunos saludables, llegaste al sitio ideal. Hoy voy a compartir contigo 5 recetas, no solamente desayunos sanos y económicos, sino además muy fáciles de preparar y seguramente con los ingredientes que tienes de primera mano o en tu región, vas a poder hacer diferentes variaciones para nunca salir de casa sin tomar el desayuno, que es el alimento más importante del día. Así que ven, acompáñame, vamos rápidamente a presentarte mis propuestas. La primera opción que voy a presentarte es un parfit de granola con yogur y algo de fruta. A mí me encanta porque es muy práctica. Puedes prepararla desde una noche anterior en algunos contenedores de cristal, tenerla lista y al día siguiente, un poco si hay mucha carrera, nada más tomar tu bote y llevarte un desayuno completo, energético y muy sano, muy temprano. O también puedes utilizar estos contenedores y prepararlos. A mí me encanta reciclar y bueno, en estos contenedores de cristal que tienen su tapita, también preparo algunas opciones y las tengo siempre en el refrigerador. Y sin más, vamos a iniciar con la receta. Vamos a iniciar con el mango. Aquí corto en mitades y como el mango está perfectamente maduro, con una cuchara voy a ayudarme para sacar toda la pulpa. Cuando la pieza está muy madura, es muy fácil sacarla de esta manera. Vamos a cortar unos cuadritos del mango y ya listo, vamos a reservarlo. Seguimos con el plátano, que igualmente voy a cortar en piececitas. Una vez que ya lo tenemos listo, lo reservamos y vamos con la siguiente fruta, que es la fresa. Aquí la tengo congelada, simplemente voy a cortar en pedazos pequeños. La he dejado a temperatura ambiente para que sea mucho más fácil cortarla. Y ya tenemos lista la fruta para este parfit. El siguiente ingrediente es la avena. A mí me gusta esta presentación, igualmente pueden ustedes utilizar la avena que viene en hojuelas. Yo simplemente la hidrato con un poco de leche para que sea una textura más suave. En el tarro vamos a colocar las capas para el parfit. Iniciamos con la granola. En la cajita de descripción te voy a dejar la receta para que puedas hacerla en casa. Como a mí siempre me gusta tenerla. El siguiente ingrediente es el yogur. Yo elegí yogur griego por su consistencia muy cremosa. A mí me encanta. Tenemos la granola. Seguimos con el yogur. Y ahora vamos a colocar la fruta. Las tres que cortamos, en este caso el plátano. Después vamos a continuar con el mango. Y miren ustedes qué hermosas capas de colores se están formando en este tarro de parfit. Aquí tenemos, al final voy a poner la fresa. Y qué hermosos colores tenemos. Pongo la avena, como les dije, está hidratada en un poco de leche. Y esto nos va a dar una mejor consistencia y una textura al paladar. A la hora de comerla. Vamos a poner otra capa de yogur. Y por último vamos a poner pedacitos de fresa, mango, un poco de plátano y al final nuevamente granola. Acá tenemos listo ya nuestro parfit de fruta con granola. Listas las capas. Miren ustedes qué bonito color. Perfectamente listo para llevarnos. Lo tapamos. Y nos tenemos el desayuno listo para llevar. Para el siguiente desayuno vamos a hacer una ensalada de lechuga, manzana y pollo. Van a ver ustedes qué fácil. Simplemente vamos a picar la lechuga muy finamente. Y esto con un poco de organización en casa podemos tenerla ya lista para prepararla en cualquier momento. Aquí tenemos la lechuga. La vamos a pasar a un bowl. Una vez que ya la tenemos vamos a seguir con una textura que a mí me encanta que le va a dar crocancia que es la manzana. Vamos a cortar piezas pequeñas de manzana. Voy a dejarle la piel porque ahí tenemos siempre fibra, ustedes recuerden. Así que vamos a cortar piezas muy pequeñitas de manzana y reservamos. Posteriormente cuando está lista vamos a pasarla al mismo contenedor. Y ahora vamos con el siguiente ingrediente que es un poco de pollo que yo tengo ahí una pechuga cocida. Simplemente vamos a picarlo muy finamente. Pueden utilizar jamón de pavo o un poco de pollo que haya quedado, pollo adobado, pollo rostizado. Les puede servir perfecto. Vamos a ponerlo también en el contenedor. Y a esto le vamos a añadir un poco de jugo de limón. Medio limón estaría bien. Lo rodamos para que salga más fácilmente el jugo. Y esto nos va a servir para que la manzana se mantenga en buenas condiciones y no se oxide. Agregamos arándanos, media taza de mayonesa, dos cucharaditas de mostaza y vamos a mezclar perfectamente. Añado un poco de jugo de limón, un poco de pimienta y por supuesto un poco de sal. Mezclamos todo perfectamente. Con esta ensalada vamos a preparar un sándwich y podemos utilizar cualquier tipo de pan. En este caso yo voy a utilizar pan de hamburguesa porque me gusta la consistencia suave. Siempre me gusta también quitarle la miga y así vamos a tener oportunidad de poner más cantidad. Ponemos una porción bastante generosa de nuestra ensalada. Y una vez que tengamos listo esto, simplemente tapamos y ya tenemos listo nuestro sándwich. Para la siguiente opción vamos a hacer un sándwich. Hay diferentes tipos de pan. Tenemos panes rústicos, panes como este con semillas de linaza o el flatbread que es un pan muy delgadito. En este caso voy a utilizar el pan con semillas de linaza y vamos a hacer un sándwich. Mi proteína la vamos a obtener para esta receta del hummus Igualmente en la cajita de descripción te voy a dejar la receta para que puedas hacerlo en casa. Yo siempre tengo hummus listo para usar. Ponemos una cantidad generosa en una parte del pan y vamos a ponerle algo que a mí me encanta, el germinado de alfalfa. Le va a dar una consistencia muy agradable al paladar porque este sándwich lo vamos a hacer de vegetales. Una vez que ya tenemos la base, con la alfalfa vamos a poner tomate fresco, unas cuantas rebanadas, vamos a poner también queso. Yo estoy sugiriendo queso panela, es opcional. En el caso de personas veganas pueden omitir el queso y para una consistencia muy crocante y muy fresca vamos a ponerle pepino. Aquí ya lo tenemos y a la tapa vamos a ponerle nuevamente una porción de hummus. Listo nuestro sándwich. Vamos a aplastar, cortamos por la mitad y estas capas de color hermosas. Para la tostada francesa con fruta vamos a necesitar un huevo, media taza de leche, vamos a poner un cuarto de cucharadita de canela y un chorrito de vainilla. Mezclamos todo muy bien y cuando ya la primera parte de la mezcla esté lista vamos a añadir otro huevo y el resto de la leche. Con esta cantidad vamos a poder hacer hasta seis piezas de pan. Mezclamos todo y en lugar de mantequilla voy a utilizar aceite de coco. Le va a dar otro nivel de sabor a estas tostadas francesas. Una sartén caliente coloco un poco de aceite de coco y ya que todo esté listo sumergimos las rebanadas de pan en la mezcla y las ponemos a dorar. Antes de darle la vuelta vamos a pincelarlas con un poco de aceite de coco. Damos la vuelta y dejamos que dore la parte de abajo. Cuando ya estén listas vamos a utilizar algunos ingredientes. En esta opción voy a poner queso crema a temperatura ambiente una porción generosa. También podemos utilizar queso cottage. Para una textura crocante vamos a ponerle fruta. Aquí estoy utilizando manzana, mango, unas piezas de plátanos todos cortados muy delgaditos y al final un pedazo de fresa. A esto lo vamos a bañar con un poco de miel. Puedes utilizar también maple, cajeta. Mezcle un poco de azúcar con canela que esa es otra opción para poder comerla. Y miren simplemente con la otra pieza voy a hacer un sándwich. Ponemos una cantidad de azúcar con canela. Vamos a coronar con pedazos de fruta para que sepan de qué está hecho nuestro sándwich de tostada francesa y bañamos con miel. Una deliciosa opción dulce para el desayuno. Y si nos sobran piezas simplemente las metemos al refrigerador y las tenemos siempre listas. Para esta opción vamos a utilizar zanahoria rallada. Es muy práctica tenerla siempre ralladita y lista en el refrigerador. Estamos adicionando vegetales a un sándwich. En este caso nuestra base va a ser zanahoria mezclada con un poco de mayonesa. Vamos a mezclar perfectamente y ya que esté listo en un pan muy delgadito vamos a poner una porción generosa de base de zanahoria. Los ingredientes que van a acompañar este rico sándwich van a ser pedazos de jamón en este caso jamón de pavo otros vegetales frescos como tomate y pepino y una opción también puede ser un pedazo de queso germinado de alfalfa de mis favoritos y ya tenemos listo este sándwich. Esta presentación me gusta mucho porque es muy práctica para poder llevárnosla por las mañanas. Simplemente pon un pedazo de papel y ya la tenemos lista para llevar. Espero que te hayan gustado estas 5 propuestas de desayunos saludables que también las diseñé pensando en que sean muy fáciles de poder llevárnoslas a cualquier lugar donde nos dirijamos en la mañana al trabajo al gimnasio a la universidad de tal manera que nunca te pases el desayuno la comida más importante del día. Y si te gustó la receta suscríbete a mi canal para que recibas las notificaciones de las recetas que subimos cada semana prácticas económicas saludables también te invito a compartirlo para que más gente pueda ver los beneficios de una comida y una alimentación saludable y te espero aquí muy pronto. ¡Gracias!